Y sigo pensando en ti, mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti, no es muy fácil de olvidar Oscar Bueno y Julio César Gales, en la ciudad bonita Mira te alejaste de mi, me dejaste así Sufriendo, negro porque habrías de partir Dame una explicación, no entiendo Mira que fuerte es el dolor que agobia el corazón Y siento, que mi corazón morirá Que no puedes seguir, sufriendo Y sigo pensando en ti, mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti, no es muy fácil de olvidar Que desastre, que pena, que me hayan dejado así Que tristeza, que pena, y sigo pensando en ti Ay que desastre, que pena, que me hayan dejado así Que tristeza, que pena, y sigo pensando en ti Y sin tu amor no puedo vivir Y sin tu amor yo no puedo estar Busco mañana y un mejor vivir Que te despierten las ansias de amar Que desastre, que pena, que me hayan dejado así Que tristeza, que pena, y sigo pensando en ti Ay que desastre, que pena, que me hayan dejado así Que tristeza, que pena, y sigo pensando en ti Rodrigo Castillo, amigo de verdad Darío Valenzuela, nuestro brujo de la consola Eva Sandrín Morales, está en nuestro corazón Hoy sé que tengo que perder, sé que vas a marchar Que triste, sé que mucho me dolerá tu manera de actuar Que hiciste, hoy es triste la realidad Sé que llego al final, tú insistes Y es muy fuerte la soledad que dejaste a marchar Mentiste, y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti, por ti No es muy fácil de olvidar Que desastre, que pena, que me hayan dejado así Que tristeza, que pena, y sigo pensando en ti Ay que desastre, que pena, que me hayan dejado así Que tristeza, que pena, y sigo pensando en ti Ay que desastre, que pena, que me hayan dejado así Que tristeza, que pena, que pena, y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar ¡Gracias!